Buenas tardes a todas y a todos como andan vamos a comenzar ahora hoy con la serie de actividades para hacer en el hogar, en cuarentena, para los talleres activamente y bueno para toda la gente que anda en el Facebook y quiera participar, bienvenidos. Hoy ya que es la primera actividad les voy a pedir que dentro de su casa ustedes tendrán un lugar, un espacio preferido, es decir donde hay algo que digan acá hay armonía acá puedo descansar, acá puedo disfrutar un rincón, un asiento, el baño, el jardín, la terraza, el balcón, donde sea lo primero que les voy a pedir es que vayan a ese lugar, les saquen una foto y lo compartan por el Facebook ya volvemos bueno volvimos la segunda parte de esta actividad es la siguiente, agarran una hoja, un papel, un lápiz, una lapicera y quiero que ustedes ahora me cuenten por qué eligieron ese lugar por qué ese es su lugar preferido, qué tiene, qué contiene, descríbanlo, háganle un homenaje a ese lugar de la casa pero que todos nosotros sepamos por qué es el preferido de ustedes ¿entendida la segunda parte? a trabajar ya volvemos bueno continuamos con la última parte de esta actividad ya han hecho la parte 1 ya han hecho la parte 2 y ahora viene la parte para mí la más divertida qué tienen que hacer ahora habitar ese lugar que ustedes eligieron habítenlo disfrútenlo y háganse un regalito para ustedes es decir una comida que les guste un libro una película unas fotos escuchar una canción pasar un rato en armonía y agradable en ese lugar y por hoy terminamos esta primera actividad vayan compartiendo los trabajos y nos vemos en breve que sigan bien que sigan bien